También los niñitos de las alas de 3, 4 y 5 años del jardín Los Valijitas tuvieron su evocación al creador de la bandera argentina, el general Manuel Belgrano. Lo hicieron el lunes 19 de junio, recorriendo la peatonal Junín y obsequiando a transeúntes y comerciantes souvenires celestes y blancos realizados durante todo el mes, fruto de su trabajo en las alitas del jardín. La inocencia y la ternura de los pequeños jardineros mitigó el frío reinante de la mañana y cosecharon sonrisas de agradecimiento por tan linda iniciativa.